Con casi tres semanas de trabajo de pretemporada, el Municipal de Pérez Celedón, jugadores y en especialmente el cuerpo técnico, están satisfechos con lo realizado hasta el momento en la institución generaleña. Los trabajos son específicos tanto en la parte física como con balón. La idea es que el equipo llegue en la mejor forma posible, pero al mismo tiempo con la idea táctica totalmente comprendida y manejada por el plantel para el arranque del campeonato en la primera semana del mes de enero de 2017. Bien, en aspecto físico hemos trabajado la parte de la fuerza, de la potencia aeróbica, ya estamos empezando con potencia, velocidad, para irlo soltando. Importante ha sido el trabajo táctico que tiene que ver todos los días y bueno, eso va integrado también con la parte técnica y desde luego que exigimos mucha concentración que tiene que ver con lo psicológico. Los refuerzos tienen también satisfechos al cuerpo técnico de los guerreros del sur. Los jugadores que llegaron están trabajando de gran forma y hasta dando frutos en los fogueos, haciéndose presente en la red. Bien, ahí ellos se van adaptando, tienen que adaptarse rápido, ¿verdad? Los muchachos han venido trabajando bien, entonces son gente que viene con sus deseos, con hambre, que creo que son los jugadores que necesitamos aquí. El muchacho panameño que está a prueba, ¿sigue a prueba todavía? No, ya quedó fuera, pues no es un mal jugador, pero tal vez no cumplió con lo que deseaba el profe para el equipo. Varios jugadores colombianos estarían llegando a prueba en los próximos días para buscar un campo en los guerreros del sur. El panameño marine fue descartado, todavía queda espacio para más refuerzos. Se han comentado varios nombres, pero todavía ninguno se concreta. Sí, porque estamos manejando ahorita una nómina que no es tan extensa, tenemos incluidos unos muchachos del alto en esta nómina, entonces imagínense, estamos hablando de una nómina de 22 jugadores incluidos con muchachos del alto, entonces siempre hay un espacio para saber dónde podemos reforzar. El Pérez Celedón ya realizó un fogueo y lo ganó por goleada 1 a 4 contra el Sporting de San José.